Si en este vídeo conseguís dejar like en menos de un segundo, muy rápidamente, como si fuerais un coheta a velocidad supersónica y superar el reto de los 30.000 likes, conseguiréis encontrar el amor de vuestra vida a la persona que siempre habéis querido, la encontraréis. Pero tienes que dar like en menos de un segundo muy rápidamente, ¿eh? Y superar los 30.000 likes, ¿eh? ¡Buenos días! Ya, vale, ya estamos fuera de la cama y ahora... Bueno, ¿y ahora yo qué hago? Un momento, lo estoy viendo todo normal, ya no lo veo... Ya no lo veo en plan realista. Mira, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no lo veo así? Tengo que ir a avisar a Pankri. Pankri debe saber algo de todo esto, seguro. ¡Pankri! ¡Pankri, amigo! ¡Pankri! ¿Qué es que estás viendo? Bueno, y entonces le dije no, pero... Ah, que no hay nadie. ¡Eh, Pankri, ¿qué tal, tío? ¿Qué pasa? ¡Ey, tío! ¿Qué pasa? ¡Pankri solo! ¡Uh, he dejado de ver Minecraft realista! ¿Qué ha ocurrido? ¿En serio? Que ahora no lo veo realista, no sé por qué. Lo he hecho de menos. ¿Entonces ya ves mi pelo? No, sigue sin tener pelo, Pankri, no te rayes. ¡Escúchala, hay que ponerle reto de likes! Hay que ponerle reto de likes, pero espérate. Y el reto de likes, chicas, consiste en que todo el mundo tiene que dar like ahora mismo en menos de un segundo. ¡Pum! Muy rápidamente. Como si fuerais un cohete, ¿vale? Muy rápidamente, en menos de un segundo. ¡Y superad los 25.000 likes! Y si lo conseguís, chicos y chicas, ¿sabéis qué ocurrirá? ¿Sabéis qué va a ocurrir, Pankri? ¿Tú sabes qué va a ocurrir si conseguís superar el reto de likes? ¿Qué va a ocurrir? Que encontraréis el amor de su vida y no serán... ¡Exactamente! ¡Encontraréis el amor de vuestras vidas! Lo repito, porque como a Pankri no lo hacéis caso individualmente, pues yo tengo que decir de nuevo, porque si no, bueno. Eh, pues eso, chicas. Eh, Pankri, ¿quién está llamando a la puerta? No lo sé, tío, pero estaba escuchando aquí antes a... ¡Es mi novia! ¿A ver? ¡Hola! No. Hola, cariño. ¡No, no, no! ¡Pankri, entra! ¡Pankri, entra! ¡Oh, tielos! Tío, pero esta tía no estaba muerta. Loco, 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 que ha vuelto. Porque yo soy el amor de su vida. ¡Hola! ¿Qué tal? Esto, ¿sí? Hola, ¿puedo ver a Nacho? ¡No, no puedes! ¡No, no puedes! Pankri, te dejes de darle bola. Vale, pues no puedo hacer nada. Eh, está mirando, eh, Nacho. Está mirando por ahí. ¡Ah! Vale, escucha, vale, escucha. Eh, Pankri. Tío, me da mucho asco su cara. No, 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 es normal, no te rayes. Oye, escucha una cosa, Pankri. Pankri, deja de moverte, por favor. Pues si te mueves tú, si te mueves. Me tienes que hacer un favor. ¿Qué favor? Tienes que librarte de ahí. Vale, yo lo hago. O sea, no, pero librarte en plan de que la intentes conquistar. Ah, vale, sí. O sea, salir con ella. Vale. Resumiendo, ñiqui ñiqui ñaca ñaca. Vale, yo me sacrifico por ti. Vamos, que os liéis. Que sí, que sí, que lo he entendido. En resumen, que me la quites de encima. Vale, vale, que sí, que sí, que lo voy a hacer. Vamos, ñaca ñaca, ahí, paca, paca. ¡Que sí, coño, que sí! Vale, pues... ¿Quieres que te tire dos cohetes en la cara o algo? ¡Ataca, Pankri! ¡Vamos, tigre! Hola, Witte Sundarina. Escúchame. Es que he estado pensando... No, no, déjame. No me des los besos ya nunca más. Ya tú y yo no somos nada. Somos amigos. ¿Pero por qué, cariño? Eh... ¿Solo somos amigos? Pero... Bueno, vale. Hola, ¿quién eres? Hola, mira. Yo soy Pankri. Creo que nos hemos visto alguna otra vez. Y es que me encanta... Ah, sí, tú eres el pelón. Sí, soy yo el pelón. Es que me encantan tus ojos. Y quería preguntarle una cosa a esos ojos. Yo sí no puedo, Nacho. Pankri, por favor, quítamela de encima a mi amigo. Iba a soltar una frase perfecta, pero es que ya... ¿Qué pasa, Nacho, cariño? Eh... Mi expareja... Mi exnovia vuelve. ¿Se enamora de mi amigo? ¿Para cuidarme contigo? ¡Que no! ¡Que no! ¡Quita, quita! ¡Más fuerte! No, no, pero por favor. No, mira, Witte Sundarina. Es que le quería preguntar a tus ojos si querían una cita conmigo. Mis ojos no pueden hablar, lo siento. Sí, yo quiero una cita con Nacho. ¡Que no! ¡Que conmigo no, niña! ¡Que me dejen para estar aquí! ¡He dicho conmigo! ¡Vamos a ver conmigo! ¡No entiendes conmigo! ¿Quién es mío? No. Mira, este... Mira, Nacho, yo no puedo. Es que tu ex es tonta. ¡Es que es tonta! Tu ex es tonta. Pankiri. Pankiri, por favor. Es que tienes que hacerlo tú. ¿Y tu ex también es tonta? Ah, no, que no tienes. Por favor, Pankiri. Dios, se está riendo de mí. Sí. Esto ya es personal. Eh... Witte Sundarina, mira... No, conmigo no hables. Hablo con mi otra cara. Pero... Esto... Yo no, Nacho, de verdad. ¡Ay, cuánto tiempo sin entrar por aquí! Tú calles y entra. Eh, Witte Sundarina, escucho una cosa. Mira, desde que vivo con Cell soy mucho más feliz. O sea, por favor, vete y déjame. Ah, vale. Bueno, no pasa nada. Yo no soy celosa. No es Cell, Osa. Ajá. No soy celosa. Eh... Eso si Cell fuera una osa, pues sería celosa. ¿Tienes algún cuchillo? Eh... Da la casualidad de que tengo dos. Por favor, no deja de decir lo de tal la casualidad. ¿Qué pregunta, Nacho? ¿Qué? ¿Qué es esto que hay aquí? Nada, nada. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la pregunta? Oye, tu amigo, ¿este cómo se llama? Se llama Pankri. Pero si te lo he dicho antes, pedazo de tonta. Hola, Pankri encantada de conocer a Witte Sundarina. Tengo una buena razón por la que... ¿Mi ex se acuesta con mi amigo? Por la que quiero comer contigo tranquilamente. No, quita. No te voy a dar el beso. No te lo voy a dar. Mira, no sé si te lo he hecho, pero soy un gran chef, Witte Sundarina. Siéntate, siéntate. Sí, sí, eres un chef. Me gusta que me cocinen. Sí, mira, he hecho... No, 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 te voy a decir lo que quiero. ¿Qué quieres? Pártame eso de aquí, no quiero de eso. Pero yo... Un buen hombre tiene que complacer a su drama. Sí, venga, a ver, ¿qué pasa? Venga, a ver, apunta, ¿vale? Apunto. Que ahí voy. Vale, a ver, mira. Quiero, de entrada, una mazorca de maíz, ¿vale? Pero no estás pidiendo tú mucho ya. Así de entrada. Estaba pasando un poco, ¿no? Luego quiero un pan de chocolate. También quiero sopa de vegetales. Un huevo como tu cabeza. Vale. Y por último, un pescado dorado. Vale, perfecto. Creo... A ver un segundo. Creo que se está colando. ¡Hola! Y espérate, creo... Pero ¿qué haces aquí, Nacho? Eh, chicos, lo tengo. Quiero decirte una... ¡Aquí! ¿Dónde está, dónde está? No lo ha pillado. Tío, esta tía es más lerda de verdad que lerdi. Vale, vale, ven, sígueme, sígueme. ¿Qué? Tú síguela, síguela, que a lo mejor te quiere llevar a algún sitio a especial hacer algo. A ver, ¿dónde están yendo? ¿Por qué van a ir al baño? Un momento. Vale, ¿qué pasa? Mira. Bueno, yo no puedo entrar. No sé si entrar a ver qué están haciendo, pero es raro que hayan entrado los dos. Vale, a ver, tengo que armarme. Entra aquí. De valor. Y de coraje. ¡Ay! Pero estás muy fuerte, Pancry. Pero... ¿Qué demonios...? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué...? Pero... Ay, hola, Nacho. Estaba aquí con tu amigo Pancry. No es lo que parece. ¿Qué significa esto? Te estás mojando. No, no, me estaba bañando. Quita esto. Ay, oye, ¿nos podemos juntar un poquito más? Sí, sí. A ver, mira. Restrégame la espalda, por favor. Pero... Eh, Pancry. Sí, me ha tocado ser de chacha. Te refriego con mi calva. Pancry, Pancry, Pancry. Quiero que quiera algo contigo. Oh, sí, sí. Me gusta. Pero... Oh, Dios mío. No quiero ver ni escuchar esto. ¿Qué será lo próximo? ¿Que baje al piso de abajo y cuando suba estén en mi cuarto en la cama o qué? A ver, vale. Tengo que pensar qué hacer. ¿Qué demonios puedo hacer con estos dos taraos? A ver. Eh... Pancry, sigue siendo un pelón. No puede tener novia. No puede tener nada porque es Pancry. Si no es la leyenda, la leyenda se perdería y no queremos que se pierda. Oh, Pancry, me gusta tu calva. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué están diciendo? ¿Pero qué hablan? Oye, ¿en serio? ¿Pero por qué tiene que pasarme esto a mí? En mi casa, siempre todo. Siempre lo mismo. Dime que no. Dime que no. Dime que no. ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¿Pero qué? Oh, hola, Nacho. ¿Quieres unirte? ¡Ah, ah, no! Pancry. ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho con ella? Pues he hecho lo que tú me has pedido. ¿Qué? ¿No me lo habías pedido eso? Pues ya está. ¡Pancry, pero es que eso no es... ¿Sabes? ¡Pero si me has dicho ñiquiñiqui, ñacoñaco! ¡No! He dicho que me la quitas de encima de alguna manera, pero no que me la quitas de encima poniéndote la encima tuyo. Pero vamos a ver, Nacho. No, no. Tienes que rebobinar. Antes me dijiste eso. Oye, a todo esto acabas de matar a tu ex. ¿No? No, no. ¡Oh, cielos! ¡Nacho mata a tu ex! A ver, a ver. Aquí hay muchas variantes, ¿de acuerdo? Que se pueden utilizar. Uy, como se entere, es él que ha matado a tu ex porque está celoso. ¡Uh! Pero, Pancry, ¿pero no serás tú un genio? ¿Por qué? ¡Sígueme, Pancry! ¡Sígueme! ¡Me cago en la leche! ¡Ven! ¿Qué pasa? Voy, te sigo. Te voy a enseñar cuál va a ser tu sitio a partir de... Que ha roto. Ah, vale, nada. Te voy a enseñar cuál va a ser tu sitio a partir de ahora, ¿vale? Ven, sígueme. ¿Cuál? Mira, ven. Ven, ven, por aquí. Ven, ven, ven. Mira, mira, ven, ven, por aquí. Sígueme, por favor. Ya verás, el sitio te va a gustar. Vas a decir, anda, está guay, ¿no? Mira. Yo creo, de hecho, que puedes incluso decorarlo a tu gusto, ¿vale? ¿Qué te parece la idea? Ya verás, el sitio es tu nueva casa. ¿Mi nueva casa? Claro, tío. Te hemos preparado una casa solo para ti. ¿En serio? Sí. Qué buena gente, eh. Totalmente en serio. Mira, ven. A ver, ¿qué pasa? Eso es un puente. Ya. Ya. ¿Qué te parece? Mira, como un ermitañito. Aquí, mira. Te preparas aquí un campamento mal hecho, ¿sabes? Un campamento esto. Esto agitanillo y ya está, tío. Mira, de hecho, te ayudo para que veas que buen amigo soy. Me vuelvo a mi cuarto. Pero espera, espérate, Pankiri. Yo estoy preparando el campamento. Me he encerrado a mí mismo. Pankiri. Pankiri. Pankiri, ¿dónde? ¿Qué pasa? ¿Qué? Que no, que voy a... ¿Qué haces? Venga, no vas a ir a tu cuarto porque voy a llegar antes y te voy a cerrar la puerta. Antes de que vengas otra vez con Wittes. Pero si ya te he adelantado, tonto. Pero ¿cómo me adelantas? What the fuck? ¿Por qué no te muevo? Y te quites, hombre. Pero si me estás empujando. Pero... Visto que eres un iluminado tú. Pero ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? Pero, Pankiri, sal de mi casa. No vuelvas a mi cuarto. Pero ¿qué haces? Deja de marearme. ¿Qué estás haciendo? Bueno, bueno. ¿Cómo te he hecho el lío, eh? ¿Cómo te he hecho el lío? Pero... ¿A qué ha venido? ¡Oh, cielos! ¿Hola? Pero, ¿qué estás haciendo? Pankiri. Pankiri. Creo que... Mi ex... Mi ex está maldita. ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no!